¿Qué es el motivo por el que estamos aquí? Los principales de municipios en los cuales no les competía estar ahí, estar en el municipio de Pantepec, pero sin embargo llegaron al rancho donde se encontraban los campesinos y comenzaron a desalojarlos y presentaron una orden de desalojo. También comenzaron a agredirlos, les quemaron alrededor de 140 casas, dejándolos sin hogar, dejando a muchos niños asustados. Y esa es la problemática que nosotros queremos que se resuelva lo más pronto posible porque hemos estado en varias mesas de trabajo ya, pero con las personas que hemos querido hablar directamente, como lo son el secretario de Gobernación y el gobernador, nunca han dado la cara para tratar este tema. Y esperamos que se resuelva esa problemática. Simplemente es como lo dice la lona, tierra y libertad. Lo que queremos nosotros es que se nos dejen trabajar nuestras tierras porque creo que todos estamos de acuerdo en que los campesinos somos una parte muy importante de lo que es la economía en México. Y lo que nosotros queremos es que nos dejen trabajar las tierras. Y aquí hay alrededor de unas 80 familias, 80 familias que no tienen un terreno y solo queremos trabajar. Es lo único que queremos. Exponen gobierno estatal y BUAP los rostros del Juajúa. Carnaval de Imágenes, la Secretaría de Cultura exhibirá esta muestra hasta el 19 de agosto en el Museo Regional de Cholula. Las obras expuestas pertenecen a alumnos de la maestría en arte y estética de dicha institución. San Andrés Cholula fue, con el fin de revitalizar y reivindicar una de las tradiciones más representativas del país, el gobierno presente de Sergio Salomón, por medio de la Secretaría de Cultura, expone la muestra a los rostros del Juajúa, Carnaval de Imágenes. Dicha exposición es desarrollada por alumnos de la Generación 2023 de la Maestría en Arte y Estética de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, BUAP, quienes mediante 68 imágenes y figuras muestran una reapropiación y reinterpretación del Juajúa desde el arte contemporáneo a partir de historias de vida, arraigo del espacio, teatralidad e indumentaria de los mismos. Amigas y amigos de Puebla, el Comité Científico Asesor acaba de determinar hace cinco minutos que la alerta volcánica desciende a amarillo fase 2, derivado de la actividad leve que tiene el volcán Popocatépetl, han tomado esta determinación y el Centro Nacional de Prevención de Desastres acaba de hacer público el comunicado. Estamos en amarilla fase 2 en la alerta volcánica, amigas y amigos de Puebla. Muchas gracias por su atención. No te lo puedes perder. Recordatorio, el próximo 24 de junio de 2023, todos están cordialmente invitados a la gran fiesta patronal de San Juan Atzingo, San Gabriel, Chilac, Puebla, México. ...organizar mucho en este tema, ya que en su momento nuestro invitado especial dará dato de ello. Otra fiesta redonda que se nos antoja muchísimo es de lo que Aguay puede ser mexicano. En esta participa Alejandra Gámez, quien nos ha acompañado en distintas ediciones de FICOVIS y de Encuentro de Autores de Cómics. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!